Hola, me llamo Colomba, soy deportista columbia y hoy día les vengo a hablar de los bototos Newton Ridge. Estos bototos tienen la tecnología Techlight, que tienen una amortiguación superior y son mucho más blanditos a caminar. También tienen la tecnología Omni Grip, que son para un mejor agarre y uno no se respasa. También son impermeables porque son de cuero y tienen las costuras selladas. Estos bototos los llevo usando un tiempo y la verdad es que me encantan porque los puedo usar en todas partes. Los uso en la nieve, no se me moja el pie, con el agua del invierno, los llevo también al sur, especiales para días de lluvia, son super impermeables, de cuero y también tienen los encuentros muy estilosos también para días de mochileo o cosas así, así que me encantan. Y bueno, si quieren saber más sobre Productos Colombia, suscríbanse a nuestro canal.